Viendo hacia el este Respira profundo Y cierra los ojos Es la dirección por la que amanece La dirección en la que el sol se levanta Con ese fuego rojo, naranja Transformando el azul oscuro Del cielo nocturno En la claridad del día Ese es el sol que respiras El sol de renovación Que llega a tus pulmones Y a todos los órganos en tu vientre A tus riñones Estómago e intestinos Ese es el sol del ocaso también El sol que transforma el día en la noche El sol que exhalas Con todo lo que dejas de ser Con todo lo que queda atrás Para dar espacio A las nuevas expresiones en ti Ese es el ritmo De la densificación De la luz en materia El ritmo de tu respiración El ritmo de tu transformación De tu renovación Son los dos aspectos La creación La creación La existencia Y lo que deja de ser Lo que deja de existir Para hacerte nuevo De nuevo Para renovarte En todos tus aspectos Es el sol en ti Es el amanecer en ti Y el atardecer en ti El ave fénix Que mantiene su esencia Más no su forma Son los días Cada uno aportándote Una energía nueva Son los minutos Son los segundos Cada uno con una nueva oportunidad De ser Es la juventud del alma En la renovación De sus experiencias Es la energía De la creación En amor incondicional Dándonos la oportunidad A todos De ser de nuevo Por igual Es el sol Albergándose en las profundidades Del mar El sol en la profundidad De nuestro vientre El ojo El ojo muestra Todo lo que somos En todo lo que estamos Porque eso es Porque eso es Lo que somos Renovación No somos la idea Que tenemos De nosotros mismos No somos el camino No somos el camino preestablecido Somos el camino Que se forja A cada momento Y a cada paso Somos nuevos Somos nuevos En cada paso En cada paso Somos de nuevo Así que respira Y exhala ese agradecimiento Por la oportunidad de ser Por el nuevo amanecer radiante Que nos permite Salir del sufrimiento Y de tantas Mentiras y calumnias Que nos decimos A nosotros mismos Sobre nosotros mismos Es la hora De movernos A través de nuestra voluntad Para entendernos Para amarnos Para vivir en paz Y armonía Con nosotros mismos Y con nuestro pueblo Con nuestra gente Con nuestra familia Es la luz en el camino La luz de la renovación La luz que nos permite Develar el misterio De nosotros mismos A cada momento Descubrirnos Y a través de descubrirnos A nosotros mismos Se abre la posibilidad De descubrir A los demás Y a todo De maravillarnos De nuevo De tener los ojos Del niño Los ojos luminosos Que descubren Algo nuevo Siempre En un universo Que es nuevo Siempre Esa es la renovación Que nos trae La abundancia Que nos permite Progresar En todo lo que hacemos Que nos permite Que nos permite Descubrir Nuevas formas De hacer las cosas Mejor cada vez De crearnos A nosotros mismos Con mejores emociones Con mejores pensamientos En un mejor cuerpo En una mejor vida Así que dejemos atrás Lo que ya no somos Agradezcamosle Por todo lo que nos dio Por todo lo que nos dio Y sigamos el camino El camino De la conciencia El camino De la maestría De la transformación El camino Del guerrero jaguar La libertad Del ave fénix Siente Esa claridad Que llega a ti La claridad De la impecabilidad Dejando atrás Todas las cargas Del pasado Todas las cargas Que te impones Al creer Que eres de una forma Obsérvate Obsérvate En el espejo Observa Todas tus nuevas Características Aprecialas Este es el punto Del que partes No es el punto Al que has llegado Al final Es solo el punto De partida En tu salud Acéptala Aprecia el cuerpo Que tienes Porque es tu punto Porque es tu punto De partida Para mejorar Aprecia todas las posibilidades Que ese cuerpo te da Para sentir Y para amar Para apreciar Para desarrollarte Para desarrollarte Cada vez más Aprecia la flexibilidad De tu pensamiento Para cambiar De punto de vista Y para tomar Y para tomar Nuevos puntos De vista Con fuerza Y con la libertad De poderlo soltar Después Aprecia De tus emociones Como un hermoso río Con agua Renovada Constantemente Pura Y clara Una agua Conectada A la fuente Una emoción Conectada A la dicha De existir Y de poder ser De poder crear De poderse renovar Una vida En un fuego Diferente Un fuego Renovado Como la luz Del sol En este amanecer Naciente De ti mismo Siente ese sol Elevándose En tu vientre Y creándote El camino Amén